Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. ¡Eh! Macarena. ¡Osh! Macarena tiene algo que se llama, y se llama el apellido de turino. Que no sé qué es. Me gusta tequila. No, otra vez. Una, dos, tres. Me gusta tequila, me gusta cerveza. Cada mañana, sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila, bum, bum. Sangre de toro, sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila, bum, bum. Mayonesa. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos altos, misteriosa. Ella bailaba, yo la estaba malo desde que llegó. De repente su mirada, en mis ojos se clavo. Oye, sí, tú teniendo la mirada, se hace el cuello sin definar. Me agarro fuerte la cara, y a la cita me abatió. Mayonesa. Y ya me abatió como haciendo mayonesa. Todo lo que me ha molestado, se me estuve hasta la cabeza. Yo no soy, yo no soy, tú estás diciendo que yo solo canto. Estoy amenazada, estoy bajo la influencia de...